Desde el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, queremos presentar las diferentes opciones de racionalización de los trámites de acreditación de laboratorios ambientales y de autorización de medición de fuentes móviles, las cuales han permitido que nuestros usuarios accedan a una reducción en los tiempos de atención, a una disminución en los costos en los que incurren, a una reducción en sus desplazamientos y a diferentes acciones de racionalización que han permitido optimizar y mejorar la eficiencia de los mismos. Estas acciones las presentamos con ocasión de la postulación del Instituto al Premio Nacional de Alta Gerencia, manejado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Los trámites de acreditación de laboratorios y de autorización de la medición de fuentes móviles tienen una gran importancia para el Sistema Nacional Ambiental, ya que a partir de ellos se garantiza la calidad de la información que ingresa a los diferentes sistemas de información y que estos repercuten para la toma de decisiones por parte de las diferentes autoridades ambientales. Desde hace algún tiempo, el Instituto tenía la problemática asociada a la demora en los tiempos, a los costos en los que incurrían estos usuarios, los cuales estaban afectando la competitividad de los laboratorios y el acceso a estos servicios por parte de la ciudadanía. A partir de la problemática, el Instituto se impuso como objetivo mejorar la eficiencia y la oportunidad con la cual atiende los diferentes trámites. En este sentido, durante los últimos cuatro años ha venido implementando diferentes acciones de racionalización. La primera de ellas fue la estandarización de los procesos y de los formatos con los cuales atiende el trámite. Para ello, se realizó la implementación de la norma ISO 17011, cuyos requisitos permiten que los organismos que realizan las actividades de acreditación mejoren su competencia, su objetividad, su imparcialidad y su independencia. Para ello, se implementaron diferentes formatos y diferentes instructivos y procedimientos que permitieron que los funcionarios y contratistas atendieran de una manera mejor y mucho más oportuna hacia las diferentes solicitudes de los usuarios. También se realizó la mejora normativa con la expedición de las resoluciones 104 y 105 del año 2022. Estas resoluciones tienen como objetivo mejorar los tiempos del proceso, disminuir los costos asociados al mismo y permitir que los usuarios accedan de una manera mucho más simple a cada uno de los diferentes trámites. Los resultados de estas acciones de racionalización permiten evidenciar una mejora en los tiempos de atención del trámite en un 43%. De esta manera, los diferentes laboratorios que acceden al servicio se incorporan de una manera mucho más rápida al mercado, lo que permite que se mejore su competitividad. Por otra parte, los sectores productivos cuentan con un mayor número de opciones para cumplir con los requerimientos realizados por las autoridades ambientales en lo concerniente con la calidad ambiental y el estado de los recursos naturales renovables. Los ciudadanos acceden a una información con mayor calidad y transparencia sobre el estado de la calidad del aire, de los cuerpos de agua, sobre los impactos que pueden ocasionar los vertimientos y emisiones, información que es provista por los laboratorios que acredita y autoriza el Instituto en los diferentes trámites que presta la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.